La tarde del martes 16 de marzo, un fuerte incendio forestal consumió la sierra de Arteaga, Coahuila, cerca de los límites con Nuevo León, por lo que elementos de protección civil, bomberos y de la Comisión Nacional Forestal trabajaron para sofocar las llamas. No obstante, el fuego se extendió rápidamente en dos cerros y alcanzó a consumir algunas cabañas que se ubican muy cerca del incendio, por lo que se hizo un llamado a los pobladores que corren riesgo y aproximadamente 400 personas fueron evacuadas de la zona. Campesinos y capataces abordaron vehículos y pipas de agua escondidos. Otros caminaron entre las flamas y lluvia de ceniza que avanzaron hasta la orilla de la carretera para evitar que su ganado y propiedades fueran alcanzadas. Aparentemente, el incendio se originó debido a un grave descuido ocasionado por un grupo de paseantes, quienes a pesar de la prohibición para encender fogatas, realizaron una carne asada en las inmediaciones del fraccionamiento campestre Pinalosa, señalaron los propietarios de algunas cabañas ubicadas a solo unos kilómetros de los límites con Nuevo León. Debido a los fuertes vientos, el incendio se propagó rápidamente hacia una zona densamente poblada por pinos adultos, alcanzando a incendiar cinco viviendas de la comunidad San Rafael de los Montalvo, y en tan solo unas horas, alrededor de 2.000 hectáreas de bosque adulto fueron consumidas por el fuego, informó el director de Recursos Naturales y Vida Silvestre de la Secretaría del Medio Ambiente, Jorge Guerrero, luego de realizar varios sobrevuelos en el área. Personal de la Secretaría del Medio Ambiente, de CONAFOR, Protección Civil, Bomberos y Brigadistas Rurales, así como integrantes del grupo Amigos de la Sierra y Bosque de Monterreal, llegaron hasta ese lugar para diseñar una estrategia de combate, pero la intensidad de las llamas, los vientos que cambiaban de dirección y la radiación del calor evitaron que dieran inicio a las labores de combate terrestre. Ante las enormes columnas de humo provocadas por el incendio, se generaron cierto tipo de nubes llamadas pirocúmulus, los cuales son capaces de generar rayos que fueron observados desde diversos puntos de la región sureste de Coahuila e incluso desde otras entidades como Monterrey y Staltillo, por lo que las autoridades hicieron un llamado para que los ciudadanos tomen las debidas precauciones. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.